Música Tomar dinero, tierra que me vio nacer Famiguito, yo me chico Vento su hermana, del barrio de la Mercedes Me la prevení, vento su hermana Con una rosa temprana, con una rosa muy Tiene prima la carita, tiene la cara muy Con una rosa temprana, con una rosa muy Tiene prima la carita, tiene la cara muy Tiene prima la carita, tiene la cara muy